... Sirve para presentar al compañero de ruta, Rosarino él, bueno, Rosarino actualmente, que es un trabajador desde su tierna edad, que trabajó en el esticero Río Santiago, y bueno, que trabajamos juntos en el tema del Paraná, pero obviamente también, tanto él como yo, tenemos opiniones de temas diversos, y hoy queríamos hablar, porque este es un espacio gremial que se llama Solo el pueblo es hablar al pueblo, hubo un título peronista, pero con música del anarquismo, que fue un movimiento anterior al peronismo y muy valioso también, sobre todo en Santa Fe con la forestal, en el sur con la Patagonia rebelde, en Buenos Aires con los Taller de Bacena, es decir que es un movimiento muy valioso, más allá de las objeciones ideológicas que uno puede hacerle, nunca se podrá dudar de su honestidad y su combatividad. Bueno, te saludamos, Luciano, con un abrazo y contento de que estés con nosotros. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dicen? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, hablamos un poquito primero de la cuestión del Paraná, del Comercio Exterior y demás, que acá en este programa siempre hablamos, y después me gustaría hallar con vos, tanto trabajador y dirigente sindical en su momento y también ahora en un punto, sobre la cuestión del salario, precio y ganancia, inflación, etcétera, etcétera. Bueno, contanos acerca del acto que van a realizar el 18 de noviembre en Rosario, que en un punto retoma lo del 24 de junio de Rosario mismo y antes del 20 de abril en el Ministerio de Transporte y del 23 de junio en la Ciudad de La Plata. Contanos un poco cómo viene eso. Bueno, sí, bueno, mirá, Santiago, bueno, venimos trabajando, ¿no es cierto?, en una convocatoria, digamos así, que la hacemos el foro como mesa, pero que tiene una infinidad de organizaciones políticas, sociales, del movimiento cultural, intelectual, es decir, una convocatoria muy, pero muy, muy amplia, ahí se puede ver, estamos en un proceso, digamos así, de la elaboración de un documento, un documento que aborda los múltiples aspectos que después lo podemos explicar alrededor del tema de la propia convocatoria, la amplitud, todo lo que tiene que ver con la soberanía, la integridad, la soberanía, no sólo el aspecto que hace hasta gran pelea que venimos desarrollando, ¿no es cierto?, en este nuevo amanecer que ha surgido en estos 300 foros, en nuestra propia constitución de la mesa, ¿no es cierto?, en el movimiento obrero organizado que empieza a abrazar nuevamente la bandera de la soberanía, como tuvimos con una consigna, una consigna que tiene que ver con esto de la unidad nacional con soberanía, ¿no es cierto?, y justicia social, ¿no es cierto?, esta consigna va creciendo, y bueno, ahí estamos, estamos trabajando muchísimo, estamos haciendo docencia patriótica, vos fijate que el tema estamos a no tanto tiempo, digamos así, pero no es un eje de la política de la Argentina, cuando la declinación de la soberanía, como siempre decimos, ha tocado fondo, necesita una revisión integral, ¿no es cierto?, de su soberanía, esto tiene enorme significación en este momento, ni hablar aquí en la Bolsa de Comercio, que va a ser el punto de partida, de encuentro de la ciudad de Rosario, vos sabés, Santiago, que la Bolsa de Comercio es uno de los órganos más importantes del punto de vista del poder, y no confundir muchas veces lo que hace al gobierno o lo que hace a la política con el poder real. Y el poder real, uno de los órganos más importantes en toda la cuenca del Plata, tiene que ver con la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, que está compuesto de 28 cámaras, si esto también estamos desocultando, ¿no es cierto?, estas 28 cámaras que participan de cada uno de los eslabones, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con el modelo agroexportador, y la mayoría de estas cámaras está presidida, digamos así, por empresas extranjeras, esto nosotros, yo lo explico bastante bien, con nombre y apellido, con mapas, ¿no es cierto?, quiénes son los que presiden, lo hacen los planes quinquenales, a corto, mediano y largo plazo, ¿no es cierto?, en materia de esto. Es decir, bueno, son los que tienen hoy, bueno, lo que preside, lo que podríamos decir, bueno, y el señor Irigoras, Gustavo, bueno, que preside la Cámara de Comercio, el modelo, el único proyecto que está planteado en la Argentina, el único proyecto que está planteado en la Argentina es el Consejo Agricultural Argentino, que es una profundización del modelo, de 60.000 millones de dólares a 100.000 millones, ¿no es cierto?, pero sobre la base de lo dejaron una lagartija, ¿no es cierto?, en lo que hace toda la Cuenca del Plata, el corrimiento de la frontera, 70 millones de hectáreas, y se colocan desde un lugar que es el productivismo, desarrollo, innovación, crecimiento, dólares, ¿no es cierto?, pero no dicen con quién van a producir, porque uno de los grandes temas, todos los censos, todos los años, crece la concentración, ¿no es cierto?, del latifundio, y de la tierra, y la expulsión de los pequeños y medianos chacareros, los pueblos originarios, es decir, que un modelo que lejos de igualar desiguala, lo que nunca hace en el balance social, y cuando habla del desarrollo, crecimiento, innovación, productividad, todo lo que tiene que ver con esto, lejos de igualar al pueblo argentino, lo desiguala y América del Sur. Así que nos vamos a concentrar en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario, esta entidad, yo ahí en Córdoba, y vos estuviste ahí, Santiago, en Córdoba, y, ¿no es cierto?, y Corriente, nosotros decimos que es la esquina más peligrosa de la Ciudad de Rosario. Es una entidad financiera, económica, bueno, una usina política, ideológica, todos los políticos, todos, casi todos, para no decirlo, van a rendir examen, incluso en el marco internacional, y también en la provincia y de la nación, salvo algunos, ¿no es cierto?, que, consecuentemente, vienen apoyando y marcando el peso de esta entidad, ¿no es cierto? Luciano, sí, yo quería comentar dos cosas. Una, bueno, que lo que estamos haciendo todos, y obviamente vos en Rosario, es, si bien ya lo planteábamos nosotros, pero fue muy interesante el planteo del 17 de octubre del 2022, en donde nosotros participamos en que saliera así, que aparte de una convocatoria amplia de más de 100 organizaciones, tuvo un carácter programático, donde incluyó la cuestión del Paraná, pero incluyó otras cuestiones sumamente importantes, como son lo de los medios de discusión, la ley de medios, la reforma judicial, la reforma, digamos, bancaria, de la ley de identidades financieras, bueno, es importante que ese programa no se pierda, que sea el punto de partida de un mayor desarrollo, pero hay que ratificar, y no se trata de un programa hecho por un iluminado, sino de un acuerdo entre el dirigente representativo de distintas áreas. Eso es un tema. Y otro, la cuestión que, bueno, hoy leí que el gobernador de Santa Fe, junto con el intendente de Rosario, viajan a la Universidad de Yal, para discutir los problemas argentinos, ¿no? Se discuten en Estados Unidos los problemas argentinos, y van los dirigentes argentinos al pie, ya sea empresarios o políticos, como en este caso. ¿Qué opinión tenés de estas dos cuestiones? Bueno, primero sí que estamos, digamos, que se vienen dando un paso muy, muy importante. Yo creo que la convocatoria, algo de esto, digamos, yo lo veo el 17 de octubre, en relación tanto a la convocatoria, ¿no es cierto?, como su programa, como bien mencionabos, como parte de un proceso, como continuidad de lo que hicimos a mitad de año, ¿no es cierto?, aquí en la Bolsa de Comercio, con las centrales sindicales, con un movimiento, con intelectuales, sectores de la política, lo gremial, movimientos sociales, la comunidad, sectores de la cultura, sectores académicos, bueno, yo creo que es una continuidad lo del 17 de octubre, y es muy importante, porque además el otro tema es que el movimiento obrero organizado, digamos, tome estas causas, porque no hay ninguna posibilidad, es una falacia total, que nosotros podamos recuperar algo de esta tremenda declinación de la soberanía, yo quiero decirte que la Argentina, en un sentido, se va cometiendo casi en un protectorado, es decir, vos sabés que los acuerdos que hoy tenemos con el FMI y la declinación de todas las palancas estratégicas, de carácter estratégico, ¿no es cierto?, como el comercio, la moneda, la industria naval, la flota y la marina mercante, es decir, bueno, acá ya en este último, es decir, te hacen una corrida, te cambian el ministro, te ponen el ministro de economía, un superministro, te trazan la política de carácter económico, es decir, la Argentina ha perdido casi totalmente su autonomía, en primer lugar, si hay una expresión de la soberanía, en la plena, ejercer la plena, ¿no es cierto?, la plena independencia económica, política y económica, ni hablar todos los trazos de la política, y entonces vemos como todo el mundo desfila, ya vimos 10 gobernadores, bueno, ahora Perotti, ¿no es cierto?, que van a rendir examen a los Estados Unidos, bueno, esta es la situación de la Argentina, por eso tiene enorme significación lo que bien mencionamos en esta labor extraordinaria que venimos haciendo, que tiene que ver con el programa que se plantea, y nosotros ahí planteando además de recuperar la derogación del decreto 949, la realización del Canán Magdalena, la recuperación de nuestra flota de Draga, ¿no es cierto?, pero además ahí planteamos, ¿no es cierto?, bueno, lo que tiene que ver con recuperar el comercio exterior, la Argentina no controla el comercio exterior, no controla la producción, esto es importante, los puertos están totalmente en manos extranjeras, son verdaderos enclaves coloniales, ¿no es cierto?, y en un nuevo, y así, de ahí se deriva todo lo que tiene que ver con la banca, que lo hablamos mil veces, ese documento que vos mencionás habla de la ley de identidades financieras, si el sistema financiero argentino son 60, además de la deuda, tenés 62, 63 bancos, los 62 son privados, y las mayorías son extranjeras, y está bajo una ley de la identidad financiera, la Argentina no tiene soberanía monetaria, hay gente que habla del sistema, que la Argentina no tiene un sistema bimonetario, no, no, la Argentina no tiene un sistema bimonetario, la Argentina tiene un sistema del dólar, acá la única moneda que hay es el dólar, la moneda que tiene tres funciones, de reserva, ¿no es cierto?, de intercambio, y de circulación, y lo único que nos queda, digamos así, es una moneda, un papel pintado totalmente devaluado, ¿no es cierto?, que es el peso, porque la moneda de intercambio, o atesoramiento, es realmente el dólar, y está en manos de estos exportadores, fundamentalmente, no únicamente de ellos, ¿no es cierto?, que suben y bajan el valor del peso, es decir, los argentinos no acudian la moneda, y así podemos decir, y lo que es importante, es decir, que la llamada ley 21.526, no es una ley, sino que es un decreto ley de un gobierno de facto, que eso es importante. Claro, muy importante esto que decís, porque todo igual que el tema portuario, en materia puerto, nosotros acá no tenemos casi, salvo algunas situaciones, ¿no es cierto?, los dos, cuatro puertos, la mayoría de los puertos son verdaderos, son también leyes que vienen de los discretos, no son ni siquiera leyes, después lo reglamentaron con Menem, ¿no es cierto?, cuando se pasaron a privatizar, ¿no es cierto?, 463 empresas, la mayoría de carácter estratégico, pero tienen la base, los cimientos del andamiaje jurídico y legal, lo tienen en la dictadura militar, en la dictadura le cambiaron, por un decreto, una normativa, no sé cuál es el formato, que no es una ley, público o por privado, solamente modificándole ese, a partir de ahí abrió, ¿no es cierto?, una puerta, para que se, digamos, se pudieran, se pudieran, se pudieran, como es, erradicar todas las empresas, que se pudieran erradicar. No, es importante, es importante, ahora, ahora te pregunta, Aniceto, es importante señalar, la dificultad entre dictadura militar, en el mismo matriz. A ver, Aniceto. Sí, yo lo que pregunto, escucho siempre, y escuché el documento, por ejemplo, que se dio, que se dio lectura en el 17 de octubre, ahora digo, en la realidad, está bárbaro, genial, está genial, lo que se debería hacer, pero que desde hace mil años, no se hace. en la realidad, se puede hacer, más allá de las intenciones, más allá de las lecturas, más allá de lo que deba ser, la realidad, se puede plasmar, realmente, o realmente, si vas y tocas un puerto de esos, que son, de estas multinacionales, se te viene el país, dueño de esa multinacional encima, y se pudre la momia. Existe la posibilidad real, de poder tocar a esos no poderes. Mirá, yo entiendo que primero, tenemos que querer los argentinos, si vos hablás, por ejemplo, del 20 de noviembre, del 20, no sé, de noviembre, el día de la soberanía, hoy fui a hacer una charla, porque entre otras cosas, no hablamos, digamos, tenemos que sembrar conciencia patriótica, y tenemos que crear un movimiento, porque plantear alguna modificación de esto, por fuera del protagonismo del pueblo, de las amplias mayorías, es una falacia total. Primero, tenemos que tenerlo como objetivo, y ese es un problema, es un tema, es una lucha que está planteada, ¿no es cierto? ¿Lo tenemos como objetivo los argentinos? ¿Recuperar el comercio exterior, la flota, todo lo que venimos planteando? Eso es, esto que esta pregunta, es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy hicimos una charla contando, ¿qué fue la vuelta de obligado? Y había unas 100 personas, o más, 120 personas, y entonces yo partí de contar, decir que yo no sabía, hasta no sé cuánto tiempo, uno no sabía, cómo eran las batallas, no me enteré en los colegios, entonces, te puedo asegurar que el 90% no sabía, no tenía la menor idea que ese por qué es el día de la soberanía nacional, ¿se entiende? Entonces, ¿qué significado tiene la soberanía? Bueno, yo creo que tenemos que descolonizar, tenemos que hacer este tipo de cosas, lo siento, pero está claro que cuando toques eso, cuando vos toques eso, no es un problema, si se puede o no se puede, primero, ¿de qué lado está? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿No es cierto? Y a partir de ahí está claro que cuando toquemos esto, va a requerir del movimiento, de un movimiento infinitamente amplio, ¿es cierto? Por eso estamos creando una masa crítica, abrir una brecha, una nueva conciencia, que lo tenga como objetivo. Bueno, yo creo que queremos aprender la historia, ¿no? Fijate vos cómo fue en la vuelta de obligada, o cómo fue en la emancipación americana. Nosotros, a los 9 millones de pibes que están por debajo de la pobreza, jamás vamos a renunciar a la soberanía. Sí, eso, como objetivo. Ahora, bien decir vos, está claro que cuando toques, digamos, cualquier cosa que vos toques, bueno, más vale, se te va, se viene una situación difícil, la Argentina ha tocado fondo, una situación difícil, pero lo que sorprende es que no, una gran parte de la política no lo tiene como objetivo. Y ahí está la cuestión. Pero yo voy a, yo voy a decir, perdónen si me meto, a veces hay cosas que me empujan a meterme por ahí donde no corresponde, porque yo tengo mi rol de conductor. pero yo vengo desde toda la vida peleando con estas cuestiones que son, que son parecieras superficiales, todo el mundo las ve como superficiales, pero no lo son. Mira, hoy casualmente estuve en una casa, todos sabemos cuál es nuestro árbol y nuestra flor nacional. Bueno, no la vas a ver prácticamente en ningún lugar salvo en algunos arroyitos en los costados. En esta casa había y yo se lo hice saber, le digo, la verdad que es fantástico porque tenemos la flor nacional, el seibo, acá en tu casa. Pero un día fuimos a ver una charla de Santiago, me quedó grabado, esto lo podemos ver en cualquier lugar, que estaba en la sociedad rural. Nos fuimos desde acá de La Plata y yo te puedo asegurar que en esa avenida que íbamos circulando, no sé qué avenida es, el 95% por ser por ser bastante amplio, el 95% de los negocios tienen idioma inglés o otros idiomas. Y así es en todo. Cuando yo digo de la música, a mí me gusta el country, pero no escucho country porque ya tengo demasiada conocimiento colonización. Y te dicen, no, pero la música es universal. Sí, está bien, está todo universal, pero yo no creo que los norteamericanos escuchen Atahua Pachupanqui. No creo. Entonces, ¿por qué no nos dejamos de joder? Hasta hace unos años decíamos que los brasileños eran fantásticos porque ahí no tenían penetración cultural. Escuchaba la música de Brasil porque no aceptaban dólares. Pero decimos de adentro para afuera, pero no decimos la realidad nuestra. Y todas estas cuestiones simbólicas parecen una pavada, pero son reales. Sí, bueno. O no, digo eso. Anceto, es como como decía alguien, un señor gordito que le decía en el Gran Timonel, la guerra es larga y prolongada. Falta mucho y estamos casi otra vez en los inicios porque tristemente la conciencia no es algo lineal, es algo circular o digamos espiralado en donde sube y baja según los tiempos y según los liderazgos y según la organización política popular. Es complicado. Debemos ser conscientes que es una tela difícil, pero no imposible. En el mundo, en la historia argentina, en la historia universal, hay miles de ejemplos que David venció goleando. Sí, además en materia de lo que nosotros planteamos, a diferencia de otro, la Argentina, la Argentina tiene páginas gloriosas. La historia no es lineal, la historia es zigzagante. Lo cierto, así como fuimos así que ningún imperio no pudo, digamos, ningún imperio no cayó, acá todos los imperios cayeron. Te puedo decir que hoy la Argentina tiene páginas gloriosas, desde la derrota, vos vas al Museo de Londres y tenés la derrota en las invasiones inglesas o tenés la derrota como fue la vuelta de los guiados. Ocultada, muchas veces. Lo cierto, porque la Argentina contribuyó en su emancipación americana a la emancipación a la independencia política, digamos, de todos los pueblos a la cuestión, lo cierto, el cruce de los antes, Popeye, es decir, la Argentina tiene, desde su nacimiento, tiene páginas gloriosas. Y lo mismo lo que fue la vuelta de obligado como la entendía el general San Martín. ¿Cómo la entendía? Como una segunda guerra por su independencia, por eso hacía las consideraciones que hacía. Pero una guerra donde los gauchos, el paisano y el indio se animaron a enfrentar, se animaron a enfrentar a la flota, lo pudimos derrotar y después tuvimos la experiencia de lo que fue sobre todo la experiencia en el petróleo, podemos nombrar, donde fue una experiencia avanzada a nivel donde la Argentina pudo ejercer su soberanía en materia de petróleo o lo que fue el primer gobierno de Perón sobre todo, que por primera vez tuvo el proyecto del plan Quinquenal, pero no fue un proyecto, fue una realización, fue el proyecto más avanzado donde nosotros todo lo que hoy no fabricamos, lo fabricamos, llegamos a fabricar primero estaba concebido como un programa de defensa, pero nosotros digamos, bueno, la flota, todo lo que estamos planteando acá, la moneda, el comercio, todo lo que estamos planteando, digamos, eso la Argentina lo pudo hacer, ¿no es cierto? Pudo democratizar la tierra, si todos los temas que hoy está planteado la Argentina tiene un tesoro, por eso decimos tomar lo mejor, digamos así, de nuestra historia, hoy por ejemplo en el mundo estamos en una situación complicada, en el sentido de que se ha abierto una ofensiva reaccionaria a escala internacional, esto es lo que estamos viendo, se ha abierto un nuevo reparto del mundo bajo una forma toda la política mundial está presidida, ¿no es cierto? por la guerra en curso y por una perspectiva de guerra global o regional, eso es lo que preside toda la política y se ha abierto este nuevo reparto del mundo bajo otra forma, la forma, ¿no es cierto? que es la forma digamos de la guerra y por eso la cuestión excesiva que tienen, todos vienen por la Argentina, todos vienen por nuestro querido río Paraná, por eso se están firmando, ¿no es cierto? convenios o cartas de intención con proyectos casi por 111.000 millones de dólares de los Estados Unidos con el Paraguay, han convertido el Paraguay en un verdadero enclave de los Estados Unidos fíjate para tener en cuenta esto de que es el único estado que reconoce a Taiwán lo de la triple frontera tenemos nosotros hace poco se hizo un acto ¿no es cierto? lo del famoso objetivo nuevo pero más vigente que nunca que es la erradicación de la triple frontera de una base de los Estados Unidos es decir este tema todos los impedimentos para la no realización del canal Magdalena y mantenernos presos en nuestras propias aguas es decir hay una ofensiva reaccionaria mundial pero una cosa los pueblos no se suicidan los pueblos los trabajadores no se suicidan los pueblos van a enfrentar y si fijate vos que de todas las teorías de la globalización y todo eso se ha abierto una nueva digamos en América Latina también digamos se ha abierto digamos como pudimos ver el otro día lo del Evo Morales fijate vos el país que menos inflación tiene en el mundo como fue recuperando su en una dura lucha como los tipos para para bueno Luciano en Iniceto Luciano en Iniceto bueno te vamos a invitar otra vez Luciano a la mayor brevedad porque aparte de que esto da para mucho más quería hablar hoy con vos de salario ganancia y precios que tienen que ver con la vida cotidiana de de todos los argentinos y bueno y salió un programa de precios juntos que supuestamente es la tradición de todo este bueno dentro de dos o tres semanas te invitamos de vuelta y espero que esté dispuesto a continuar dale muchísimas gracias un gustazo conocerte Iniceto con ese nombre Irigoyen bueno mando un abrazo grande Santiago estamos en esta campaña nacional vamos a explotar el monumento nacional a la bandera hay reserva y confianza infinita en el pueblo argentino y la vamos a seguir dando con los patriotas como ustedes gracias 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 por ver el video.